Música Ante todo buenas tardes a todos y todas, somos alumnas que representamos a la Escuela 465 de Guaymayer Mendoza. En primer lugar, queríamos agradecer por brindarnos este espacio para poder ejercer nuestro derecho a expresarnos libremente. Consideramos importante que los jóvenes tengamos un espacio donde ejercer nuestro derecho, ya que bien nosotros no tenemos una radio, estamos gestionando tener nuestra propia radio para el año que viene, para interactuar y expresarnos e integrar a todos y todas, para dar nuestras opiniones y que sean escuchadas. También pertenecemos al Centro de Estudiantes y dentro de las gestiones que nos pusimos fue tener una radio y hacer otros proyectos como poner semáforo, ya que la semana pasada atropellaron a una profesora y de eso nadie se supo nada y quedó todo tapado y como nuestra escuela se encuentra lejos, está en Corralito y no está muy cerca del centro. Por eso queremos tener la radio para poder escucharnos y expresarnos libremente. Gracias. Gracias.